Eres la sexy instructora de aerobics, poseída por el mal. Y yo debo salvarte. Te amo. Pero no puedo perdonarte por lo que hiciste. Hay gente muerta por tu culpa. Y la mía. Debemos reconocerlo si es que queremos estar bien con el mundo otra vez. Un ronin solo puede ser un samurái después de eliminar sus pecados. Tendremos un duelo hasta la muerte, tú y yo. Este es el camino. Seré redimido o moriré. Muy bien, póntelo. Este plan será la onda. ¿Dónde están las putas llaves? Oye, oye. ¿Qué haces? ¡Ayúdame, Dios! ¡Muere, varón Trayunf! ¡Muere! ¡Estúpido, Foyce! ¡Esa no es Foyce! ¡Estila y Kardashian! ¿Cómo estás, idiota? ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, sácame de aquí. Sí, será mejor que corras. ¡Foyce, no seas pendejo! ¡Oye, regresa, sácame! ¡Foyce! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no!